El dispersonal de la Alcaldía de Durán llegó con maquinaria para hacer oficial los anuncios previos de desalojo en un sector. Sin embargo, fue recibido con agresiones, por lo que se suspendió este proceso. La alcaldesa del Cantón rechaza este tipo de comportamiento. Con su decisión firme se mantiene la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, luego de los desmanes ocasionados en la cooperativa Valparaíso II. Los letreros están ahí señalando que esas tierras son propiedad municipal. Sin embargo, hay nuevas invasiones. Valparaíso fue uno de los sectores privilegiados. En el mes de febrero de este año nosotros entregamos cerca de 570 escrituras. 80 solares lotes se encontraban vacíos y que procedieron a ser parte de los bienes inmuebles del municipio del Cantón Durán. 28 son los derrocamientos planificados. Sin embargo, solo se pudo derrumbar 2 debido a la agresión con la que personal municipal fue recibido. Y estamos planificando para una fecha no muy lejana intervenir al derrocamiento de estos 28 viviendas que están construidas clandestinamente. Y que ya tienen identificadas a las personas que perpetraron los disturbios, las que se niegan a salir de estos terrenos. Sabíamos de que había un policía que estuvo herido. Yo tuve que ingresar al lugar a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y había muchas personas con palos, con machetes y agrediendo al personal municipal. A estas alturas yo no les voy a dar la oportunidad de la compra del terreno. Porque se tiene que respetar la propiedad privada. Un día después están las casas y la petición para ser legalizadas. A mis hermanos no son invasores. Ellos lo que quieren es que le vendan su propio terreno. Ahora la señora alcaldesa dice que ya nos va a vender, pero tienen que desbaratar su casita. Y en el caso de que sean desalojados, ¿dónde van a vivir? No tienen mis hermanos a dónde vivir con sus hijos. Ellos se van a mantener aquí. Así es. Nos muestran estos derechos de posesión cuando nosotros ya hicimos un censo anteriormente, cuando nosotros ya hicimos todo el proceso de legalización. Y le determinamos y les explicamos que esos derechos de posesión no son varios. Nosotros vamos a abrir para el mes de enero ya la venta de estos solares, informó Lorena Vaque.